La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. La puerta sobra, la ascensión está pujando, puerta esténca. Gracias. Gracias.